déjale escuela porque no me guardaba la descuela pra los profesores una zobra que yo era donde quiere a que tu dí hablas colocche Que no lo haces solo, lo haces solo cochinera Caso, 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 Remi produce Una sosobra que yo era donde quiera que tú digas Los menores le frenaban, tenían que cogerlo a 10 Una sosobra, una sosobra, una sosobra con chilena Una sosobra, una sosobra, una sosobra con chilena Una sosobra que yo era donde quiera que tú digas Los menores le frenaban, tenían que cogerlo a 10 Una sosobra, una sosobra, una sosobra con chilena Una sosobra, una sosobra con chilena Son, 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 son SOS ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video